Los fanáticos extrañaron a Aslenberg, quien ha estado alejada de las pantallas durante mucho tiempo. Sin embargo, el anhelo de los fanáticos del exitoso jugador termina hoy. La película Sencha Zama Shabbat, en la que Aslenberg compartió el papel principal con Kaan Urbancolu, se reunió hoy con la audiencia en Netflix. Aslenberg se tomó un descanso después de su último papel en la serie de televisión Mavi. Con la intervención de la pandemia, la distancia de Ember con los platós se ha ampliado considerablemente. Sin embargo, la exitosa actriz finalmente se presenta hoy ante su fan. La película Sencha Zama Shabbat, en la que Aslenberg comparte el papel principal con Kaan Urbancolu, quien interpreta a Igaz, el carismático fiscal del Poder Judicial, comenzó a transmitirse hoy en Netflix. Especialmente los fanáticos de Aslenberg esperaban la película con gran entusiasmo. Mete Yei Kei, Eji Zendler y Birse Irem también protagonizan la película de comedia romántica. En la película, Aslenberg interpreta a una madre soltera llamada Melissa, que se entera de que está viviendo los últimos días de su vida debido a una enfermedad incurable. Mientras Melissa busca una madre confiable para confiarle a su hijo después de que muera en los últimos días de su vida, se encuentra con el personaje de Frat, interpretado por Kaan Urbancolu. Melissa se encuentra con un tormentoso romance mientras busca una nueva madre para su hijo. El guión de la película, dirigido por Haakam Ketche, quien recibió grandes elogios con la película Muslim, pertenece a Haakam Bonoma. La película, que contará una triste historia en un lenguaje sumamente entretenido, aparentemente hará reír y llorar al público. Nuestro vídeo termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los vídeos más rápido.